grabando usos del vinagre qué tal estilo gratas espero que todos se encuentren muy bien yo soy ricardo domínguez y como siempre les doy la bienvenida a mi canal de estilo francia en esta cápsula queremos conversar con ustedes acerca de las cualidades y virtudes del vinagre porque el vinagre blanco es un pilar en los hogares de todo el mundo durante mucho tiempo y lo más probable es que ese vinagre ahora mismo se encuentre en tu casa o en la de tus padres este versátil líquido es un recurso invaluable para la limpieza de la casa la jardinería la comida para el cuidado de la salud y para tu apariencia y como amigos hoy veremos los beneficios que tiene el vinagre para ayudar a verte mejor para el control del azúcar en la sangre para verte mejor hay que sentirse mejor para ello la ingesta del vinagre puede reducir tanto el azúcar de la sangre y los niveles de insulina después de una comida según algunos estudios en muchas personas para adelgazar el vinagre te ayuda a controlar el peso algunos estudios indican que el consumo de esta sustancia puede aumentar la sensación de estar satisfecho al disminuir la velocidad a la que se vacía el estómago lo que conduce a una menor ingesta de calorías y por consiguiente a perder peso funciona como acondicionador de cabello la acidez del vinagre muy cercana a la del cabello humano es muy buena gente acondicionador y de limpieza produce un brillo natural en el cabello así como una desinfección total también funciona como agente de limpieza personal este líquido es uno de los mejores productos de limpieza natural que hay debido a sus propiedades antimicrobianas se utiliza como un desinfectante para la comida como para la higiene personal gracias a su principal componente que es el ácido acético es útil para el tratamiento de dolencias físicas incluyendo hongos en las uñas verrugas e infecciones del oído eficaz para las infecciones de la piel y para quemaduras sirve también para prevenir el envejecimiento prematuro los polifenoles y vitaminas que existen en muchos vinagres como el blanco o el de manzana ayudan a prevenir el estrés oxidativo debido a sustancias como la catequina epicatequina o el ácido clorogénico esto ayuda a prevenir el envejecimiento que provocan los radicales libres elimina esas arrugas tomando una rica ensalada con vinagre como aderezo pero también que te impulse a comer sano estos fueron los usos que pueden ayudarte a mejorar tu salud y sobre todo tu imagen no olvides que el uso excesivo de esta sustancia es contraproducente así que no abuses y usa el vinagre en pequeñas cantidades si el vídeo te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos y síguenos para más contenidos en instagram y facebook no se olvide de suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones los esperamos en el siguiente vídeo estilo que atrás muchas gracias